La tendencia más evidente es la de que ganan los que gobiernan. Tiende a firmarse los que gobiernan y los que gobiernan tienen las siguientes características. Mucho enfoque en la gestión, pragmatismo, poco enfoque ideológico y concentración en lo local y en lo provincial. Todo intento, vamos a decir, de referirse a un proyecto nacional o referenciarse con el liderazgo nacional, debilita a quienes gobiernan. Lo está logrando porque, evidentemente, tomó un riesgo muy fuerte, como fue el apoyar a Rodríguez Larreta, algo que, en general, fue muy resistido por la opinión pública portugués. Y me parece que eso le dio, a nivel nacional, a alguien que puede poner orden en su propia fuerza política, que puede retener el distrito y, de todas maneras, a alguien que, por otra parte, está rodeado de un contexto que le es favorable. Porque el propio Lusto no es una figura que sea contradictoria con el PRO. Podría haber sido perfectamente un candidato del PRO y no pasaría nada. Y, además, hay una alianza entre el radicalismo, la coalición cívica y los sectores del socialismo porteño, que acompañaron a Lusto a nivel nacional. Entonces, me parece que todo eso cierra, le da mucha fuerza, mucho volumen, y lo pone en condiciones de polarizar con quien hoy lleva a la delantera, que es, indudablemente, Daniel Scioli. Por de pronto, capacidad de inclusión, capacidad de pactar, de acordar, de encontrarse con gente que se la suponen las antípodas, eso está tratando de demostrarlo provincia por provincia. Acá hay gente que busca liderazgos y no liderazgos que buscan gente. Y ese sería un dato de esto que yo calificaría como una revolución desde la demanda. La política tradicional revolucionaba desde la oferta. Ideología, política, candidato, plataforma, propuesta, modelo. Hoy es la gente la que tiene, por un lado, necesidades y, por otro lado, expectativas, visiones del futuro. Y los candidatos tienen que ir adaptándose a esa autonomía, a esa independencia que quedó muy demostrada en la elección porteña. Tanto Macri como Scioli necesitan a Maza. Porque si no hay un tercer partido con un 15%, 12, 15% de los votos, no hay balotaje. Y es un juego de todo o nada. Y en ese juego de todo o nada, uno gana y otro pierde. En cambio, habiendo un tercer partido, hay balotaje. Los que llegan al balotaje son ellos. Y después, la tarea, durante ese mes que va, no es que un mes, va de agosto a octubre, es tratar de integrar a los fragmentos dispersos que han quedado de todos los partidos políticos, de ese 15% y del resto de los partidos, para integrarlos. A veces, el balotaje tiene una función moderadora. Porque cuando hay balotaje, no se puede ver, no puede haber enfrentamientos a todo o nada. Y no puede haberlos porque a las 6 de la tarde del día de las elecciones, de la primera vuelta, hay que empezar a hablarle a gente que no te votó.